Chicos, hace mucho no subimos algo sobre Crash Bandicoot en el canal, el personaje que vio nacer este canal, y bueno, no es nada personal, si no subía algo era porque no quería sacar cosas innecesarias, yo he subido prácticamente todo de Crash y no quería sacar 50 datos del zapato izquierdo de Crash, así que me esperé que las cosas fluyeran, ya saben que Crash on the Run no me llamó la atención, y bueno, todo comienza porque veo aquí a mi estimada artista Ana González en Twitter hacer una tier list de sus personajes fabs, y dije, coño, creo que lo que voy a hacer estos días, bueno, no estos días, lo que voy a subir de contenido de Crash ahora será un poquito de esto, unas tier list de niveles de personajes, coño, no sé, ya de eso hablaremos más adelante, y sin darte más rochito, bienvenido a la mega tier list de mis personajes favoritos según mi consideración de Crash Bandicoot, toda la saga, todos los personajes, según yo, mi tía, todos, son más de 60, así que deben de ser todos, coño, si no, Dios mío, no sé qué voy a hacer se va a llevar de la siguiente manera, las tier list normales o la aplicación oficial no me aguantó, todos los personajes que son, se iban a ver muy amontonados, y de hecho, ni siquiera se les vea la cara, así que mira la página donde edito mis miniaturas, y creo que lo puedo hacer aquí, mira, le puse los mamadísimos, a los que me, uff, me encantan los más chulos, tenemos los que me gustan los que dices meh, los que me agradan los meh, y al final metí los cringe, los que de verdad no soporto que es esos personajes, para mí no deberán existir, recuerda que eso es un criterio propio, no debes de sentirte mal, estos son los personajes que a mí me gustan o que no me gustan, es mi tier list personal, así que bueno vamos a comenzar con esto chicos, que va a ser muy muy entretenido así que, yo voy a ir jalando como las imágenes las tenga aquí del lado izquierdo, así que vamos con el primero, tenemos a las máscaras cuánticas, que yo las traje todas agrupadas, para no hacerlas una por una y las máscaras cuánticas rifan yo creo que las vamos a poner en me agradan, ya que estamos aquí, me agradan ahí chiquito, porque si no no va a haber espacio, luego siguen las elementales, bueno yo creo que me agradan también, son máscaras, no les veo más cosa que eso Aku Aku, yo creo que Aku Aku me gusta Aku Aku me gusta, pero pues nada más o sea, pues aquí el Aku 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 Sakus, aquí Ukas Ukas, yo creo que también, con su hermanito acá, disculpen si no está super HD, al final la voy a descargar para que vean como quedó, pero ahorita estoy literal capturando la pantalla, así que pues disculpen si se ve medio medio como si avanzaran las fotogramas lento no sé, ahora vamos con el siguiente esta, la que es la Dimitrescu la Dimitrescu, pero del Crash esta morra pues yo creo que meh para mí es meh, porque pues no he jugado mucho el Twinsanity, así que tú eres un poco meh, al igual que el super, uy mira como se ve gigante ¿no? jeje, el Crash, el Evil Crash yo creo que meh, lo siento pero ya les dije que es criterio personal tenemos aquí a estos muchachos espero que no se me escuche muy saturado déjenme medio el micrófono mejor eh, estos señores yo creo que también meh esto, eh, de ponerlos aquí es porque casi no he jugado el Twinsanity bueno, pero mira, este es el Mr. Crump que sale en el On The Run y también nos vamos con meh estamos muchos con meh así que bueno uy, mira Cajachan Cajitachan wey, Cajachan merece un monumento Cajachan ay cabrón me agrada bastante Cajachan se va directamente a los que me gusta y mira que los mamadísimos aún están vacíos, eh también el cringe ahí está Cajachan tenemos a Baby Baby Tropy Baby Tropy ok, Baby Tropy Baby Tropy yo creo que lo traemos para los que me agradan Baby Tropy pues aquí está bien luego Cortex Bebé o Baby Cortex yo creo que lo va a acompañar nos vamos a los que me agradan no me caen mal tenemos al asistente de laboratorio muchos les gusta el asistente creo que el que más le gustaba era este vato ¿cómo se llama? a este César Emilio que también estaba en la comunidad de Crash pero para mí es meh con todo respeto, ¿no? igual que estuviera es que Chiki y esto no, me agradan me agradan porque daban chido las noticias, ¿no? no, me agradan me agradan seguimos con Megamix que Megamix me gusta me gusta me gusta porque tuvo un festejo buenardo así que Megamix me gusta me gusta pero me asusta no, mira directamente empezamos con el cringe Rila Ru no sé me cae mal es un hijo de la chuta desde el Crash Bash me hacía la vida imposible así que tus dos versiones las puedo tirar directamente al basurero Rila Ru directo al cringe por favor mira Hasty no mames Hasty la neta la neta nunca me cayó bien Hasty chicos me gusta porque esto es como una plática no es tan serio como un top puedo ser libre de decir lo que siento Hasty vete a la chucha tenemos al pollo que bueno yo creo que lo llevamos al me al rey pollo vamos a ponerlo por ahí para que haga espacio y ahí vamos así vamos ahora vamos con Nina Cortex Nina Cortex me gusta me gusta Nina Cortex vamos a ponerla por acá yo creo que ya andas bien Nina y Koala Konk también me gusta Koala Konk rifa hasta pachoncito rifa no lo estoy poniendo en tamaño de escala lo estoy poniendo nada más para que quepa no vayan a pensar que acá luego tenemos a Brio que me agrada Brio me cae bien tampoco así que digas uff sería su super amigo pero el el Brio pues me me agrada no mira este vato este vato mira con todo respeto a los que les guste les dije que es criterio personal se va al cringe no me cae bien el Sam si Sam no es el Sem es el Sem no se wey tu adios luego tenemos al Geary que la neta al Geary pues se o sea se ve tiernito tiene una aspiradora pero me da muy me vale luego tenemos a Sam creo que este si es Sam Sam directamente al cringe cringe na memes y creo que es muy absurdo decirlo pero para los que no sepan cringe es pena ajena así que ya saben no bueno luego tenemos a a velo falso velo falso uy lo puse doble el velo falso me da un poco de me la netflix es mi criterio ya lo repetí 20 veces creo que ya quedó claro luego tenemos a velo verdadero velo quítate velo verdadero yo creo que si me agrada velo verdadero me cae mejor es más sincero no bueno que mis chistes son malísimos coño luego tenemos al entrance el entrance también me agrada vamos a ponerlo aquí con sus compitas luego sigue Nash Nash me gusta tiene una motivación en el nitro fuel que me agrada que dice no te detengas no te detengas se rifa el Nash Nash te llevaste un lugar en el verdecito vale luego tenemos a los gemelos estos bueno no son gemelos que verga estoy diciendo tenemos a estos vatos a los norms yo creo que me para mi es un me vale cronk por favor quiero que adivinen donde voy a poner a cronk a ver si adivinan a cronk lo voy a poner en los mamas no es cierto al cringe no me cae bien cronk nomás dice te recola y no se que tantos no 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 el cronk se va para allá ahora entropy híjole entropy juzbando entropy juzbando probablemente va a inaugurar la lista de de los mamadísimos o no lo sé déjenme pensarlo entropy me gustan mira me gusta es juzbando pero me gusta los mamadísimos deben ser muy especiales luego su morrilla la la entropa me cayó bien en el juego así que también me gusta no hay que separarlos los vamos a poner aquí a platicar en los que me gustan ahí tienes ahí tienes a tu parejita uff oxide yo creo que oxide estuvo tiernito rifó su camión en el crash 4 yo creo que por el simple hecho de ser oxide y tener tanto misticismo durante los años del canal de seterrera del play 1 se merece estar en los mamadísimos oxide inaugura la de los mamadísimos así vamos hasta ahorita vale ahora sigue fake crash fake crash me gusta bastante no sé si sería como que mamadísimo para mí que la chingada perdón chicos que la aprieto de más yo creo que fake crash también se va a los que me gusta vale vamos a ponerlo por acá porque es mamadísimo luego tenemos a los compitas los hermanitos yo creo que me agradan estos mira me caen bien pero solo eso no vamos a ponerlos por acá ahí tienes es que ahí tienes luego tenemos a pinstripe pinstripe me gusta pinstripe me gusta me gusta estar haciendo esto chicos porque es improvisado conforme me salen voy pensando en mi criterio como quiero poner los personajes tal vez tengo que ser los más pequeños aquí en en los que me gustan porque eh estoy viendo que me estoy quedando sin espacio eh o sea ya se está aquí llenando vamos a poner el pinstripe ahí ahí guapetón guapetón ok tenemos a penta a penta lo vamos a llevar a los que me agradan vale y luego tenemos reaperru es que reaperru es mamadísimo de primera o sea reaperru es hermoso el sí o sí se merece un lugar en los mamadísimos o sea en mi corazón mamadísimos es igual a my heart vale y mira quien sigue pura es que pura es mi infancia ya les he dicho alguna vez como dato extra dato que nadie pidió cuando yo estaba chico y golpeaban a pura en el crash en el CTR original yo chillaba me ponía muy sad literal chillaba le decía a mis hermanos ¿por qué golpeaste a pura? desgraciado dingo dial mira dingo dial estaría en me si no es que en crash 4 me gustó mucho su personalidad así que se va a me agrada me agrada el dingo luego tenemos a polar polar me gusta sí sí polar podría considerar que que me gusta no me encanta pero pues es polar hay muchos les encanta yo sé pero a mí me eh mira tenemos a tiny tiny para muchos también es como que uff tiny tiger pero para mí se va también a los que me agradan déjenme los pongo más pequeñitos aunque casi ni se vean pero es que necesitamos hacer espacio porque no me imaginé que hubiera tantos en estas dos de aquí vamos con engine engine me cae bien engine yo creo que se va a los que me agradan también le iba a decir me gusta pero no yo creo que engine me agrada vale igual le puse cámara rápida a lo de la captura de pantalla no sé chicos es que si se lo juro que se me está lagueando de tantas imágenes que son y no creo que lo vean tan lento vale ahora tenemos a pasadino favorita de muchísimos de muchos de la comunidad furry claro que sí y a la pasadine yo creo que me gusta porque me gusta esa esa optimista que tiene así que me gusta pasadina ahí se queda luego tenemos al córtex córtex me agrada me agrada sinceramente y hasta ahí no se hagan ilusiones el córtex no está en mi corazón tenemos a von klotch von klotch sinceramente me lo voy a llevar directamente a los me von klotch nunca me encanto sí que en nitro fuels como que me llamó la atención como se burla en su festejo pero hasta ahí yo creo que nada más el von klotch se va al me mira que willy one pachix por otro lado en su juego me cae mejor es un buen personaje así que willy one pachix se va directamente a los que me gustan luego tenemos a isabella isabella también crush de muchos isabella para mí significa que se va directamente a a los que me gustan sí isabella se va a los que me gustan ahí ya tienes pequeñita pero ahí está isabella aquí va una controversia sé que aquí muchos me van a odiar y me van a criticar pero crunch van de cut nunca nunca me ha caído bien se me hace muy exagerada su personalidad no me gusta así que crunch van de cut para mí se va directamente al cringe yaya panda es amor yaya panda es muy tierna y sí que su voz de repente es molesta pero yo creo que yaya panda me gusta también nos vamos a los que me gusta yaya panda luego seguimos con amy bandicoot amy bandicoot también me gusta es un buen personaje me gusta esa actitud mamadísima de yo le parto la madre a quien se ponga enfrente así que uy ¿dónde la acomodo? coño la amy está en los que me gustan ahí está ahí está seguimos con los que me gustan porque llega baby t baby t también es un personaje bueno eh así que miren aquí está el chiquitín baby t me gusta ahí tienes está todo amontonado luego tenemos a baby coco baby coco es ternura tiene unas skins que me agradan muchísimo así que baby coco te vienes a los que me gustan ¿dónde está? aquí luego tenemos a baby crash baby crash en lo personal esto es mi criterio para mí baby crash la neta se va al me nunca me gustó el baby crash como que no sé tiene algo que dices no me encanta así que se va al me lo siento luego tenemos a fake coco que debutó en crash bandicoot 4 fake coco se va a los que me gustan tiene una estética que aunque no cambió mucho a mí me gusta a mí me agrada mira los que me gustan están atascados wey ahora seguimos con Liz Liz bandicoot Liz bandicoot me gusta es que hay muchas personas que me gustan y eso hace que se sature esa parte o sea Liz bandicoot bueno ya ustedes saben mira ahí está uff mira mira mi amor estamos casados por la iglesia y por el civil ¿a poco no lo sabían? Megumi bandicoot no que Megumi bandicoot es para básicos otaku básico mira me importan tres pepinos ser un básico Megumi bebé se viene a los mamadísimos se viene a mi corazón estamos casados wey Megumi la mejor furra para mí ahora tenemos las dos versiones de Tauna la versión de Tauna normalita yo creo que se va con My Heart la versión de Tauna normal me gusta bastante me gustó mucho como la la pusieron ahora la versión culota digo ¿qué? digo la versión del futuro apocalíptico donde se murió Crash y Coco que es esta también esta tiernita me gustó pero debo decirles que se va a los que me agradan o sea como que su personalidad no me cayó tan bien luego te echo unas nitros sin querer y dices no 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 y ya vamos a terminar ¿qué? yo pensé que tenía más para My Heart pero bueno nada más queda Crash y Coco justamente yo pensé que iba a haber más personas bueno ya está bien atascado pero a ver Crash y Coco creo que saben la respuesta son los pioneros son los personajes principales así que tanto Crash como Coco evidentemente se vienen a My Heart se vienen a mi corazón y aquí están porque son de los primeritos personajes mira que harta que los veo creo que creo que si está bien creo que mi tier list está preciosa no es porque sea mía pero me encantó ahora vamos a ya ponerla completa en grandote para que no se vea toda fea y repasamos como me quedó vale ok chicos antes de hacer el repaso final quiero que me dejen en los comentarios de que otra tier list les gustaría que hiciera de Crash Bandicoot o de cualquier otro juego pero aquí el objetivo es Crash para que vuelva al canal y les agrade y siento que esto está muy bueno para hacer en estreno creo que podemos todos compartir opiniones la pasamos bien y bueno pues les doy unas opciones podemos hacer de niveles de Crash 4 podemos hacer de enemigos podemos hacer de juegos en general su saga podemos hacer de muchas cosas de skins de Crash Team Racing Nitro Fuel de skins de karts de lo que quieran dejen en los comentarios si quieren otro juego también dejen en los comentarios porque siento que es una buena dinámica ahora si vamos a dar el repaso final bueno chicos pues aquí está el repasito final miren desde los que me agradan un montón ahí tienen luego los que me gustan ahí tienen luego los que me agradan ahí tienen así ya un vistazo cercano HD 4K luego los que me los que me dan igual y por último los que me dan cringe ahí tienen chicos esta fue mi tier list mi super tier list mega tier list de personajes de Crash Bandicoot yo soy Alex y nos vemos en la próxima ch like chiku ¿no? chicas